Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Siendo las dos con catorce minutos del día treinta del noviembre del dos mil dieciocho, se da inicio a la sesión extraordinaria del ayuntamiento, por la que se los le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice llevar a cabo el proceso de licitación respectiva de las obras que se enlistan en el dictamen anexo y se autoricen los demás puntos ahí especificados. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo a aprobar el contenido de la orden. Con su permiso, Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Quiero hacer una aclaración en el punto cuatro del orden del día, en la parte primero, el apartado primero, del dictamen. En el momento que se elaboró el dictamen, ahí se sujetó al artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y debido a que ya se abrogó esta ley, ahora el fundamento legal correcto es el artículo 61 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, que es la ley que actualmente se encuentra en vigor. Nada más para que se contemple. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día con la modificación anterior. Se aprobó por unanimidad. Les solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, la integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual quedará integrado de la siguiente manera. Con derecho a voz y a voto, número uno, el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien fungirá como presidente. Número dos, el órgano interno de control. Número tres, el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, quien fungirá como secretario técnico. Número cuatro, el presidente de la Delegación Estatal de la Cámara Específica de la Industria de Construcción, constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Punto número cinco, un presidente del Colegio de Ingenieros y punto número seis, un presidente del Colegio de Arquitectos. Con derecho a voz, sería el presidente municipal, o la presidente municipal en este caso, y el director de Aztepa. Segundo, los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública acreditarán un primer y segundo suplente. Tercero, el primer suplente actuará con las facultades plenas en ausencia del titular y del primer suplente. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo Casillas. Presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Urbano. Tiene el uso de la voz. Con su permiso. Bueno, dando seguimiento a este proceso de la adjudicación de obras, pues el primer paso es conformar este comité. Este comité está regido por la ley antes mencionada, donde se establecen a los integrantes. Son ser los integrantes, pero también hemos visto que por cuestión de transparencia y por cuestión técnica y de seguimiento, se incluye a la presidente municipal y al director de Aztepa. Porque, pues, la totalidad de obras tienen que ver con cuestión de Aztepa y obviamente con la presencia de nuestra presidente en estos procesos. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación anterior que se ha hecho. Si me permiten... Y si me permiten, recibí ya la carta. Ahí se anuncia que cada uno de los integrantes pueden nombrar, nombran a un primer y segundo suplente. Ya recibí la carta del arquitecto Raúl Barajas. Él, en su calidad de presidente de este comité, pues ya me menciona y quisiera que quedara en el acta ya establecido quién será su primer y segundo suplente. Doy lectura puntual al escrito recibido. Por medio de la presente, notifico que el ciudadano Felipe Salazar Correa, que funge actualmente como jefe del Instituto Municipal de Planeación del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, fungirá como primer suplente en mi calidad de presidente del Comité Mixto de Obra Pública y como segundo suplente al regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Dicha nominación se ostenta en lo estipulado en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios en el título tercero, capítulo tercero, artículo 58, numeral 2 y 3, que a la letra reza. Los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública acreditarán un primer y segundo suplente. El primer suplente actuará con facultades plenas en ausencia del titular y del primer suplente. Hago de su conocimiento lo anterior para los efectos que resulten necesarios y se les tome la protesta de ley a los ciudadanos en mención en cuanto se lleve a cabo la instalación de dicho comité. Sin más, recibo un cordial saludo, atentamente, Raúl Barajas Barajas, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal. ¿Me permite, presidente, hacer una aclaración? Gracias, presidente. Nada más hacer una aclaración, ya lo alcanzaron a votar ustedes, tal como lo mencionó el regidor, la conformación de dicho comité. Sin embargo, si lo tienen a bien, no sé si someterlo nuevamente a votación, que ya de una vez quede, como lo está mencionando el suplente que menciona, o lo damos ya por entendido en la facultad que tiene como presidente del comité. No, pues mejor de una vez que se vuelva a tomar la votación. Para que se incluya esta modificación. Los que estén de acuerdo en incluir la petición del arquitecto Barajas, favor de levantar su mano. ¿Se aprueba por mayoría? ¿En contra, regidor? Sí. Miren, yo a mí está bien que manden a la persona, que él esté muy ocupado en muchas cosas, pero a mí me gustaría que fuera el principal, el regidor Gustavo, a mí. Yo sé que ya está votado y no tengo nada que ganar, pero yo quisiera que él fuera el primero y no fuera este Felipe, porque, bueno, no se me hace como apto para que sea el primero. Yo prefería que fuera el regidor Gustavo, pero ya está votado. Gracias. Entonces, ¿el acuerdo queda, Betty? Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues mire, abonándole un poco a lo que comenta nuestro compañero regidor Antonio, Sí, pues yo también, sí me queda como, pues si es el tema de obras públicas, sí me gustaría que hubiera sido alguien más bien con relación al tema, un arquitecto, un ingeniero, pero, digo, si ya lo probamos por mayoría, sí me gustaría que la gente estuviera más ad hoc a los temas de obra pública. Muchas gracias. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del Comité Mixto de Obras Públicas para el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoriza los demás puntos especificados en el mismo con las modificaciones anteriores. Pasamos al punto 4. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto correspondiente. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice lo siguiente. Primero, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios, se autoriza llevar a cabo el proceso de licitación respectiva de las obras que a continuación se enlistan, las cuales fueron autorizadas mediante acuerdo de Ayuntamiento número 1.363-2015-2018, de fecha 24 de septiembre de 2018. La número 1 es la rehabilitación de edificio para albergue temporal para víctimas de violencia intrafamiliar por un monto de un millón de pesos. La segunda es construcción de guardería infantil en Capilla de Guadalupe por un monto de 2.500.000 pesos. La siguiente es construcción de parque urbano en La Alameda, aquí en la cabecera municipal, por un monto de 7.500.000 pesos. La siguiente es construcción de un hospital psiquiátrico primera etapa en el municipio, aquí en la cabecera municipal, por 8 millones de pesos. La siguiente es construcción de centro de salud en Los Auses, aquí en la cabecera, por 8 millones de pesos. La siguiente es un centro de salud en la delegación de san jose de gracia por cinco con cinco millones de pesos y la última es construcción de centro barrial integral en la colonia del pedregal molino aquí en el municipio de tepatitlán la cabecera por seis millones de pesos segundo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que lleve a cabo del proceso de licitación respectivo tercero asimismo se apruebe facultar a los representantes del municipio de tepatitlán de manuelos jalisco a los ciudadanos maría elena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y josé maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente es cuanto nuevamente al maestro luis arturo casillas y puede tomar el uso de la voz con su permiso este este paquete de obras pues ya pasó por comisiones fue autorizado que se enviase o se enviara para licitarse pero el proceso indica la correcta integración del comité que fue el punto anterior para su integración y también que se revisaran pues que los expedientes estuvieran completos el día de hoy pues está solicitando se aprueba el punto para dar seguimiento a estas obras a través del comité respectivo y lo que por ley se necesite es cuanto les pido levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por por unanimidad rígido el momento pero si me llama mucho la atención el asunto de las obras de salud una dice que la primer sobre todo es sobre todo el hospital psiquiátrico que la construcción de la primera parte luego después me gustaría ver si hay algunos fechas también para la segunda parte donde debe estar hospital psiquiátrico también qué tipo convenio tiene con la secretaría de salud me imagino también porque no sólo la construcción del hospital psiquiátrico sino también el equipamiento que es importantísimo y luego posteriormente la contratación de personal el objetivo sería pues me preocupa que no se transforma en un elefante blanco de repente donde se queden las obras inconclusas sino que pues nos pudiéramos integrar para darle un seguimiento para que estuviera pronta también la el equipamiento el funcionamiento que que le hace falta muchísimo a tepatitlán y no sólo a tepa sino a toda la región igualmente también preguntar por ejemplo normalmente los centros de salud este siguen un patrón de construcción que es similar en todos los lugares pero me llama mucho la atención que el de aquí de tepe los sauces se van a emplear 8 millones de pesos y en el san josé de gracia 5 millones de pesos desconozco cuál sea la razón porque esa diferencia de 3 millones de pesos con su permiso presidente bueno comentarle este regidor como voz informativa su servidora le ha tocado estar yendo a la secretaría de salud precisamente con con ese tema primero vamos a hablar del del psiquiátrico de hecho cuando se solicitó ya ve que bueno cada municipio forma sus proyectos y los lleva a la ciudad de méxico con la intención de que algún diputado o alguien le destina los recursos para la obra en su momento se pensó en este tipo con ese nombre de hospital psiquiátrico sin embargo la oms ha prohibido ese ya ese tipo de de instituciones como tal tienen que ser ya creo que se llaman sisame algo así que o a caizame no recuerdo ahorita tienen otro otro nombre que a lo mejor usted lo sabe mejor que yo en el cual no es propiamente un hospital psiquiátrico sino es es más bien preventivo y este donde habrá gente que ya se platicó con todas las personas de guadalajara y de la secretaria de salud y del organismo público descentralizado de servicios de salud jalisco entonces ellos ellos fueron los que nos dijeron cómo se tenía que construir y la construcción en este caso será a un lado del hospital regional porque porque precisamente si existe una persona que en su momento esté tan mal de salud que tenga que intervenir algún médico o tenga que haber una hospitalización se haga en el hospital regional y no propiamente esto sea un hospital psiquiátrico de hecho se están por darnos de la secretaria de salud un documento mediante el cual solicitan que no se le lleve que no lleve el nombre esta obra de hospital psiquiátrico sino del otro que les comenté que se me olvida exactamente caizame así sabe sin embargo todo eso ya está visto con la secretaría de salud sí claro si se vio y con respecto también a los centros de salud este también estuvimos en pláticas de ellos con los que ya están en construcción en este momento que son el de popotes y es el de las aguilillas este están en la intención la secretaria de salud de que ellos los van a equipar y también ellos van a poner el personal este que los lleve que lleve a cabo la administración del mismo porque si usted le gusta el médico usted sabe yo creo que más que yo que tenemos un centro de salud que una casa donde están rentando y que está fungiendo como centro de salud y que no es lo adecuado ni para la población ni para ni para los que trabajan ahí tampoco para la sociedad ni para las personas entonces aunque ciertamente no es una labor propia de del municipio el hacer los centros de salud este si se está ayudando porque es una necesidad primaria de la ciudadanía el que tenga la salud para poder desempeñar todos sus demás labores si se está platicando y si se están haciendo tal como ellos como lo marca la norma de construcción de la secretaria de salud los centros de salud o sea no sé si me bien entender con el comentario si estamos en pláticas sí no sé nomás me extrañaba mucho fue la diferencia de costos de un centro de 3 millones al otro o sea unos 3 millones y otros 8 millones no sé que sea diferente porque a mi parte el patrón de construcción es casi el mismo no y sabe que doctor a lo mejor y al rato va a haber una segunda etapa porque ni se alcanzó porque qué es lo que pasó con nosotros que tenemos pendientes no sé realmente yo no estoy en proyectos ahí si yo no les sabría decir aunque se supone que sí están apegados a lo que dice la secretaria de salud pero igual pues tiene toda la razón y estaremos yo creo que al pendiente de la salud del municipio de personas por ejemplo la estructura de las instituciones de salud es muy deficiente la regulación la la región sanitaria tres también tenemos nosotros muchas deficiencias y desde hace mucho tiempo se requiere también creo que ya está un terreno ya donado para la construcción de la de la región sanitaria pero siempre se improvisa yo pienso que es importante pues aportar lo más que podamos para que tepatitlán si tenga lugares de atención en relación a la salud de las personas que lo más importante y sobre todo pues que tengan las estructuras físicas adecuadamente funcionales equipadas y principalmente con con personal va a ser preocupante porque es un cambio de gobierno ahorita también salen muchísimas personas entra un nuevo gobierno y se tiene que hacer las gestiones en tiempo y forma para que se tenga esto también funcionando por por beneficio pues de los ciudadanos gracias nada más solicitar si lo ven a bien que se autorice una modificación al acuerdo en como no estaba autorizado el comité sino hasta esta sesión cuando se hizo la redacción les pido si en su documento en el apartado segundo del acuerdo de esta solicitud de las obras ahí a la letra dice se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el proceso cambiar ahí en ese apartado que diga se faculte al comité mixto de obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que realice el proceso ya que ya fue autorizado entonces quede de manera correcta si están de acuerdo es cuanto muchas gracias buenas tardes yo aprovechando que estamos en este punto y nomás solicitar a la presidenta municipal o a quien usted designe estos recursos fueron etiquetados en el presupuesto de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018 hay otro hay otras obras en este presupuesto en beneficio de Tepatitlán por un monto similar por otros 37.5 millones de pesos y ahora muy interesante si se las comento por ejemplo está la construcción del parque lineal primera etapa desde la calle Sol hasta la calle Independencia por 9.700.000 infraestructura deportiva en el municipio de Tepatitlán de Morelos por 10 millones de pesos construcción del parque lineal la segunda etapa desde la calle Independencia hasta la avenida Matamoros por 9.700.000 y construcción del centro de protección y sanidad canina en el municipio de Tepatitlán por 3 millones de pesos obras que pues están destinadas para el espacio público para que tanta falta le hace falta a nuestro municipio a mí me gustaría que se le diera seguimiento cómo va pues cómo va el tema entiendo que ya va a acabar el año entiendo que mañana hay cambio en el gobierno de la república y sería interesante saber si si la administración pasada le dio seguimiento o nosotros le estamos dando ese seguimiento para que lo ideal fuera que nos dieran o cayeran esos esos montos a las arcas municipales y hacer estas obras muchas gracias si recuerdan la semana pasada me fui a México un día y vuelta fue precisamente para ese tema son 32 millones no son 37 infracciones son 32 y tenemos que primero justificar o demostrar que se está haciendo el primer gasto de estos primeros de estos 37 millones los estamos haciendo el día de ayer también fuimos toda la mañana para ver tanto estos como los otros 32 vamos en muy buena con muy buen camino por eso la premura de hacer esta esta extraordinaria para poder este salir en tiempo para que se puedan llegar los otros 32 millones porque si nos esperábamos al jueves ya los tiempos no nos daban entonces este si lo estamos viendo si muchas gracias no se si el maestro Luis Arturo quiere decir algo yo esto va a ser esto va a ser licitado si y cuando va a salir la licitación o ya salió no 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 pues si todavía no está apenas es lo que estamos solicitando ahorita no bueno es que tiene que ser para el jueves para el jueves ya de una vez autorizarla no ya lo estás autorizando por eso pero después la licitación ¿cuánto tiempo va a durar? ¿cuándo sale? ocho días el el por los tiempos porque decían que si termina el año ya no nos da esa es mi esa es mi pregunta pero una vez o sea no te lo tienes que gastar estos treinta y dos millones creo que treinta y siete creo que es de aquí a diciembre si te los tienes que gastar y los otros tenerlos comprometidos mismos ¿con que se suban al al yo tengo entendido que se suben a Compranet es federal se suben a Compranet y ya ahí mismo se ve que ya se están licitando no importa que sea después pero ya están que se vea que está comprometido ya están en el en el puente o sea mi pregunta es para la otra etapa para los otros treinta y dos ¿alcanzamos? sí yo no pensé estos son treinta y ocho pero hay otros treinta y dos treinta y dos que es ok y otra otra pregunta todos y cada una de estas obras son planificadas con que si sean necesarias además o sea sabemos que son necesarias pero que se van a poder poner a trabajar y no las vamos a dejar como elefantes blancos que porque ya no hay presupuesto para terminarlas porque ya no hay presupuesto para trabajarlas porque si ya está el elefante pero no está la gente que la pueda trabajar porque estamos peor si lo dejamos así sí bueno buenas tardes presidente municipal compañeros regidores sí efectivamente todas estas obras este paquete de obra pública se gestionó en la administración pasada son como herencia pues que nos pasan a nosotros seguramente cada obra funge y tiene una justificación importante aquí lo que sí es involucrarnos todos los regidores y darle el seguimiento adecuado a cada obra por ejemplo las obras de Capié de Guadalupe la guardería sí la vamos a tener hecha y la operación eso es mi pregunta y nos vamos a ir parte por parte en el centro de salud no hay tanto problema porque ya está trabajando desde la presidencia municipal con la secretaría o con quien va a ser el nuevo secretario pero si nos vamos a ir obra por obra y algunos por ejemplo está el albergue temporal para víctimas de bienestar familiar que eso hay funcionarios públicos que lo resguardan y ya está trabajando en esa parte la guardería que a lo mejor se implica otro recurso en su momento dado de quien lo va a mantener que ya pasamos otro proceso y bueno está el parque de Alameda que prácticamente la elaboración no involucra personal simplemente con lo de unidades deportivas o personal que tenemos del ayuntamiento lo guarda los hospitales centro de salud el psiquiátrico bueno que ya came de nombre tema del secretario de salud que nos tiene que apoyar entonces prácticamente de las obras una o dos son las que tenemos que tener es decir una vez elaborado el edificio tenemos que darle otro esfuerzo y para trabajarlo y también revisar porque son obras que se plantearon el año pasado saber también si en este año que ya subió el costo saber si nos va a alcanzar para esta parte pero efectivamente tiene que aplicar el recurso porque la otra es regresar el dinero y yo creo que si regresamos un peso habla o sea mal entonces me parece que entonces si lo que debemos hacer es aplicarnos es decir ya a partir de hoy mañana ya surte efectos bueno el sábado el lunes ya están en condiciones ya para que se empiece el proceso de licitación y posteriormente ya entraría el otro paquete entonces seguramente y la presidenta municipal nos va a convocar para otras sesiones extraordinarias seguramente para darle seguimiento a estas obras porque efectivamente el 31 de diciembre tenemos que ya tener controlado todo esto todos estos procesos muy bien bueno gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones antes dichas se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo el proceso de licitación respectivo de las obras que se enlistan en el dictamen anexo y se autorizan los demás puntos ahí especificados con las modificaciones antes también dichas no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión y siendo las 14 horas con 40 minutos del 30 de noviembre de 2018 recordándoles que a los ciudadanos integrantes de este cuerpo de delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 6 de diciembre del año 2018 a las 18 horas en el recinto oficial para esa sesión la plaza principal de la delegación de capilla de guadalupe muchas gracias y buenas tardes